Continúan los trabajos en el mercado municipal. Aproximadamente 40 trabajadores continúan las labores en lo que será el mercado municipal. El inmueble se calcula lleva un 90% de avance y estaría próximo a concluirse a finales de mayo próximo. Al menos el mercado grande, como se le conoce, ya que en el mercado pequeño que está enfrente no se ve que se esté trabajando aún. Los trabajos del mercado municipal arrancaron en junio pasado y se espera que casi un año después estén concluidos. Actualmente se está trabajando en la conclusión de las fachadas al mismo tiempo que se están realizando los terminados y acabados en la zona que ocuparían los puestos. Del mismo modo se están haciendo algunos trabajos de pintura y terminado, sobre todo en la parte interna del mercado principal. En los locales y puestos también se están preparando las instalaciones que requieren estos mismos. Por lo pronto es visible la falta de pisos, trabajos de pintura y demás adecuaciones. Sin embargo, la gente que está en la obra espera que se pueda terminar el proyecto en el tiempo que se tiene estimado.